Y bueno, ayer supimos que Griezmann abandonaba el Atlético de Madrid, que no iba a continuar la temporada que viene, pero lo que no supimos ayer y de momento hasta ahora no sabemos de manera oficial. Sí que la mayoría de medios confirman que el jugador va a acabar en el Barça, pero de momento no hay nada oficial y hasta que no haya nada oficial no podemos dar por nada hecho. Y claro, lógicamente por esto hago este vídeo. No me está gustando mucho, o no confío mucho, mejor dicho, en la palabra de Griezmann. Además hoy he visto que desde Barcelona han informado que el Barça todavía no ha llegado a un acuerdo con el jugador, y que clubes como Bayern de Múnich y sobre todo Paris Saint-Germain, que pues digo sobre todo Paris Saint-Germain porque lógicamente tiene más dinero y podrían perfectamente también pues la Juventus o Manchester City, pero sobre todo Paris Saint-Germain, pues podría perfectamente ahora mismo pagar esa cláusula porque ahora mismo sí que tienen 200 millones de euros, a diferencia del Barça que no, y además tiene que vender primero, o eso espero yo, que venda primero, sobre todo empezando por Coutinho. Y lo he dicho, lógicamente pues ese es un peligro, el tener al Paris Saint-Germain ahí con Neymar, ayer pues colgando, bueno, el hermano de Griezmann colgando una foto de Neymar, Neymar, también está el factor Mbappé, porque sí, nosotros tenemos a Mbappé para intentar convencer a Griezmann de que puede jugar con Mbappé y con Messi, pero claro, también pues está Mbappé, está Neymar, en el PSG lo más seguro es que se salga Cavani y lógicamente ahí va a tener un hueco Griezmann, en el PSG va a ser titular sí o sí, si llega, al contrario que en el Barça, que si no sale Luis Suárez, pues si continúa, a ver, Messi lógicamente va a continuar, y si continúa Dembélé, que ojalá que sí, pues lógicamente no va a tener un rol de titular indiscutible, eso lo sabemos todos, y lógicamente pues a lo mejor al jugador no le interesa mucho en ese sentido el Barça, por eso tengo, no miedo, porque yo no le quiero en el Barça, pero sí que no las tengo todas conmigo, en el sentido de que todos los clubes, perdón, todos los medios, o casi todos, dicen que sí, que Griezmann al Barça, hasta creo que hoy, no sé si le pare 100, ha informado de lo que va a cobrar Griezmann, que creo que serían 21 millones de euros, y claro, lógicamente el Barça, de ser cierto esa noticia, pues lógicamente el PSG perfectamente mañana puede llegar, pagar los 200 millones de cláusulas, y pagarles ese sueldo, porque lógicamente tienen más dinero que el Barça, las cosas como son, o sea, hay que reconocerlo, o sea, tienen bastante más dinero que el Barça, pero como dije ayer, el Barça pues puede conseguir ese dinero, pero lógicamente lo primero que tiene que hacer es vender, o sea, lo primero que tiene que hacer es vender, y hasta que no empiece el mercado, pues no va a poder vender, y lógicamente pues eso juega en contra del Barça, y claro, teniendo en cuenta también que, lo que comenté el otro día sobre la casa, que es un jugador muy interesante, y que saldría por menos precio, se ha hablado de unos 80 millones, y lógicamente la ficha, sería, pues seguramente, pues cobraría menos que Griezmann, y lógicamente pues ese es un factor a favor del Barça, de tener una opción ahí muy interesante, y lógicamente pues juega, perdón, en contra de Griezmann, porque claro, si no se decide ya, como parece ser, o sea, decidir yo creo que se ha decidido ya, o sea, yo creo que con algún club ha tenido que llegar a algún acuerdo, o tenerlo muy hecho, y ver hoy que Gerard Romero pone en su Twitter que el Barça no ha llegado a ningún tipo de acuerdo con Griezmann, y lo he dicho, ver a un jugador ayer diciendo que, bueno, me voy para, bueno, para buscar nuevas aventuras, como queriendo, hombre, si hace el vídeo, por algo, o sea, las cosas como son, si hace el vídeo, voy a repetir, o es porque tiene un acuerdo con algún club, y si dicen que no ha llegado a ningún tipo de acuerdo con el Barça, es porque no va fichado por el Barça, las cosas como son, y si voy a repetir una de dos, o es que ha llegado a un acuerdo con un club, o es que con ese club ya están las cosas totalmente hechas, y también han llegado a ningún acuerdo, porque no sé, a lo mejor todavía, o como no ha empezado todavía, el mercado, pues, para, no sé, o a lo mejor están negociando, pero las cosas, pues, están muy avanzadas, y en ese sentido, pues, a lo mejor sí que va a fechar por el Barça, pero lo he dicho, yo me fío mucho de Gerard Romero, y verle hoy escribir que no, que no, que no hay ningún tipo de acuerdo con Griezmann, hombre, por una, sobre todo me alivio, o sea, me alivia, porque lógicamente no lo quiero, pero es que no quiero vivir otra vez, como el año pasado, de incertidumbre durante cuatro semanas, así que por el bien del club, pues, lógicamente yo pediría a Griezmann, si lo tuviera gente, le pediría que por favor dijera algo, o sea, dijera algo de que si me voy al Barça, de que lo dijera, de que lo dijera ya, porque por decirlo, o sea, una vez que ha dicho que se va del Atlético antes de que termine la temporada, no creo que pase nada, porque si me voy al Barça, no va a pasar nada, el Barça no lo va a hacer oficial, pero por lo menos lo dice, o sea, por lo menos dice, me voy al Barça y ya está, o sea, me voy al Barça y ya está, y el Barça que se espera el 1 de julio a pagar esa cláusula, y ya está, y luego ya lo haces oficial, pero que por favor que lo diga, o sea, por favor que lo diga, porque es que voy a repetir, una vez que has dicho que te vas, por decir el destino no va a pasar nada, o sea, no, no, es que no, es que me estoy viendo venir, me estoy viendo venir lo peor, porque claro, no sabemos cómo están las cosas dentro de las oficinas del Barça, a lo mejor dentro se sabe que Grima va a fichar o que no va a fichar, pero claro, aquí nadie dice nada, Bartomeu no dice nada, y voy a repetir, que es que me he hecho a temblar, o sea, nadie puede decir en serio, ni el propio Grima ni Bartomeu que diga no, por ejemplo, Bartomeu no vamos a fichar a Grima, ya está, punto, o Grima, me voy al Bayern de Múnich, he dicho, me voy a otro equipo, pero no al Barça, pero que por lo menos que o descarte o confirme que se va al Barça o no, porque es que lo necesitamos para planificar la próxima temporada, porque parece que esto, no sé, parece que lo estamos tomando de broma, pero son 120 millones de euros y más la ficha, que hoy voy a repetir que de Francia se apunta que van a ser más de 20 millones, y lógicamente pues hay que hacer algo, o sea, alguien tiene que pronunciarse porque voy a repetir, es que no, es que no podemos vivir otro caso en Neymar, como hace, cuento hace que se fue en Neymar, dos, tres años, o sea, no podemos vivir otro caso en Neymar, aquí con incertidumbre, hasta vamos, hasta mediados de agosto. Así que lo dicho, creo que, bueno, que el Barça no confía todavía en la palabra de Griezmann y que creo también que perfectamente no sería ni mucho menos descartable que se vaya a otro club, hoy después dicen que no, que lo del PSG pues era un farol, porque llegaron tarde a la hora de negociar con el jugador, porque ya lo tienen hecho con el Barça, pero no, o sea, no creo, también está el Bayern de Múnich por ahí, incluso el Real Madrid que podría ficharle también, y en definitiva, o sea, yo sinceramente no me fío para nada, espero que los próximos días alguien diga algo, o sea, alguien diga algo, ya sea Griezmann, el Atlético de Madrid diciendo pues, porque yo creo que el Atlético de Madrid sabe dónde se va a ir, así que ya sea Griezmann, el Atlético de Madrid, el Barça me da igual, pero por favor que alguien confirme algo, o que descarte algún club, para por lo menos saber el destino de Griezmann, o sea, por lo menos para saberlo, o sea, es que hay que saberlo, pero bueno, lo he dicho, esta es mi opinión y nada, nos vemos hasta la próxima, adiós.